Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Nelly Cabello y bienvenidos a un nuevo video. Famosa youtuber y cantante, nacida en Mazatlán, Sinaloa. Ella es Kenia Guadalupe Flores Ozuna, mejor conocida como Kenia Oz. En agosto de 2020 se convirtió en la primer youtuber y cantante de habla hispana en superar los 2 millones de oyentes mensuales en Spotify. A la edad de 7 años le prometió a su mamá que la vería en televisión, por lo cual esa promesa ya fue cumplida. Kenia ocupaba su tiempo libre siendo maquillista. Fue hasta el año 2017 donde decidió abrir su canal en YouTube. Inmediatamente se colocó en el gusto del público y fue hasta el siguiente año donde decidió ser cantante. Ella formó parte del team Hooky Love, donde están Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Confesó que una vez llegó a tomar en una navidad y de ahí no lo volvió a hacer nunca más. Eso es todo amigos y los invito a suscribirse a la página Los Chivetes. Hasta la próxima. Chau.